Esta ciudad De otro lugar no puedo ser Me reconozco en la costumbre de volver A reencontrarme en mí A valorar después Las cosas que perdí La vida que se fue Llegué y casi estoy A punto de partir Sintiendo que me voy Y no me quiero ir Doblé la esquina De mí misma Para comprender Que nadie escapa Al fatalismo De su propio ser Y estoy pisando Tus baldosas Floreciéndome las rosas Por volver Esta ciudad No sé si existe Si es así O algún moeta La ha inventado Para mí Es como una mujer Profética y fatal Queriendo el sacrificio Hasta el final Pero también Tiene otra voz Tiene otra piel Y el gesto abierto De la mesa de café El sentimiento en flor La mano fraternal Y el rostro del amor En cada umbral Ya sé que no es casual Haber nacido aquí Y ser un poco así Triste y sentimental Ya sé que no es casual Que un fuelle por los dos Nos canta el funeral Para decir adiós Decirte adiós A vos Ya ves No puede ser Si siempre y siempre Sos una razón Para volver Siempre se vuelve A Buenos Aires A buscar Esa manera Melancólica De amar Lo sabe solo aquel Que tuvo que vivir Enfermo de nostalgia Casi a punto De morir